Por las calles de Villagorgón, a uno de los barrios de Candelaria, Valle del Cauca, Linda Caicedo desarrolló su amor al fútbol. Desde muy pequeña tuvo claro que su sueño era patear un balón. Linda, desde que aprendió a caminar, quiso patear un balón. Nosotros, yo por lo menos, pues no era como muy partidario. En el momento mi esposa sí. Entonces mi hija me dijo, mi hijo, pues apoyemos a la niña que ella quiere jugar fútbol. Listo. Ya los zapaticos que le hemos comprado, ya los había dañado porque se bajaba y le daba contra el piso. Le compré otros y así arrancó ella. Ella se me bajaba escondida a jugar y subía reborcada con los zapatos dañados. Linda, ¿usted por qué dañó los zapatos? Ay, mami, no es que estaba jugando. Al último me tocó comprar unos zapatos de caucho. El proceso formativo inició entre los límites de Candelaria con Cali, en el reconocido sector de Juanchito. No, esa niña entró allá y eso no se quería salir de allá y eso cogía a esos niños y le hacía acrobacia y le hacía, bueno, túnel y todas esas cosas. Entonces el profesor me dijo, ¿y ella dónde ha jugado fútbol? Y yo, no, pues a ella le gusta eso, va en la calle a entrenar. Lo que sorprendía a su familia era su pasión, pues nunca se interesó por las muñecas, sino que amaba tener un balón en los pies. Puras bolsas armaban un balón y se ponían a jugar. Entonces yo le decía que, ¿por qué ella jugaba con los niños y no con las niñas? Ella siempre decía que no, que a ella le gustaba, eran los sueldos de niños. Incluso en el colegio hubo varias veces que llamaron a mi mamá, que porque en recreo siempre la pasaba jugando tapón. Yo en mamá dije, no, si es lo que a ella le gusta eso, yo la voy a apoyar y a mí me importa. Y ella se sentaba y yo era así, ay, no, y yo, ay, mi niña. Y mire que gracias a Dios le sirvió mucho en ella haber entrenado con hombres. Linda diariamente viajaba hasta Cali para sus entrenos, inicialmente en el Club Deportivo Atlas y después en el América y el Deportivo Cali. Nosotros vivimos en Villa Gorgona y tenía que dirigirse a la ciudad de Cali, que siempre se echa uno, depende del lugar, una horita o 40 minutos. Entonces siempre tenía que levantarse cuatro, cinco de la mañana. Aparte de eso tenía que llegar del entreno a estudiar porque pues no se podía dejar al lado. Ahora como figura de la selección Colombia, la familia Caicedo Alegría tiene claro que muy pronto Linda atravesará fronteras. Su sueño de ella es jugar en un club internacional, por decir algo, el Barça. Ya hay contactos con el Barça, lo que pasa es que pues por la edad no ha ido. En Estados Unidos estuvo probando, pero por la edad pues tampoco. Pero apenas cumpla sus 18, que los cumple el próximo año, yo creo que ya hay otra salida. Linda Caicedo con apenas 17 años está cumpliendo su sueño y está segura que este es solo el comienzo. ¡Gracias! ¡Gracias!